Cambiando de información, la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa sesionó hoy en el Ministerio de la Defensa Nacional y la reunión entre los diputados y las nuevas autoridades castrenses sirvió para estrechar lazos, además de compartir con las nuevas autoridades los expedientes en estudio y conocer las condiciones de trabajo de los elementos militares.